¡Bien hallado lechonazos! Estamos en SimCity, Villa Manteca de Tocino, la ciudad de la caca por doquier. Bien, bien, bien. En este episodio, pues bueno, vamos a intentar mejorar un poco el comercio, aunque ya, bueno, nos va bastante bien. Bien, tenemos casi 7.000 simoleones de pérdidas a la hora, pero eso no es nada para nosotros, porque tenemos unos ingresos muy ricos. Vamos a poner el metal y la aleación como uso local, simplemente para que se vaya almacenando. Vamos a ver cómo está el resto. Aquí tenemos plástico, muy rico todo. Muy rico. Y esto lo almacenamos. Bien. Vamos a almacenar primero las cosas y ya veremos. No hay reciclaje, producción detenida. Bueno, supongo que será que no le ha dado tiempo a los camiones a recoger cosas. Muy bien. Primera... del acto del duido, del acto del bando del día. El primer punto, pues es que ha vuelto el estratega. Ahí lo veis. Ahí lo veis. Muy rico. Vamos a ver su ciudad, ya que nunca la habéis podido ver. El problema que tenía era que estaba en bancarrota. A ver... Madre mía. Eh, quieto, quieto. Que estaba en bancarrota. Y cuando estás en bancarrota, el juego se pausa automáticamente. No podías hacer absolutamente nada, salvo pedir préstamos. En este caso, tenía, no sé si unos 60.000 de deuda. Y con préstamos, pues no se le podía solucionar. O bueno, sí podía pedirlo, pero como no está el play, pues no le llegan esos préstamos. Entonces, teníamos que enviarle nosotros dinero, pero seguía el mismo problema. Al no poder él avanzar ni siquiera un segundo, no le llegaba ese dinero. Pero bueno, eso al final lo solucionaron con la actualización 2.0, creo que fue. Y ya se pudo arreglar eso, ya ha podido construir su ciudad, más o menos, va creciendo. A pesar de sus problemas de radiación, que es un problema bastante grave. No sé cómo se podrá quitar eso, ni si se puede quitar, pero bueno, al menos el lechón lo va a intentar. Y tiene una ciudad muy rica, ya ve, 120.000 habitantes. Una pasada. Yo creo que es la ciudad más poblada, ahora mismo, de la región. Y vamos a ver si se ha especializado o no. Vamos a ver, aquí tiene carbón. Tiene una mina de carbón, yo creo, por ahí, ¿no? No, una central térmica de carbón. Tiene un depósito comercial, bien. Mineral también tiene. Petróleo también tiene. Tiene un depósito comercial. Bueno, no va mal la cosa. Y aquí está el problema de la radiación, que bueno, no sé yo si conseguirá bajarlo. Esperemos que sí. Y me comentó un problemilla que tiene respecto al nivel freático. Ya veis que tiene muy poca agua. Tiene muy poca agua. Y este agua lo tiene contaminada. Entonces, para echarle una mano, lo que voy a hacer es ampliar mi... Mi central de... Bueno, mi esto, que no me sale el nombre. No, plata de tratamiento no, lo otro. El extractor de aguas. Estoy un poco monguero y yo lo siento, pero estoy monguero. El extractor de aguas, sí. Y para que me pueda comprar y al menos tenga agua de electricidad, imagino que irá bien. No tendrá problemas, vale. Y tiene una ciudad muy cuca. Muy cuca. Tiene clase media. Sí, casi todo es clase media. Esto es clase alta. Está muy bien, muy bien. Oye, una ciudad ahí tranquila. Bueno, tiene aquí un poco de tráfico. Que, bueno, también nos he comentado que ha salido la actualización 3.0. Que mejora el tráfico, ya que era una mierda. Mejora también el tema de los autobuses. Ahora van a las paradas de autobús con más gente. No van todos en fila a la misma parada, que es algo absurdo. Y qué más, qué más, qué más. Pues no sé, solo me he quedado con eso. Si queréis más información, lo busquéis por ahí. Porque yo ahora mismo estoy, ya os he dicho que estoy monguer. Y a ver, otro punto. El último punto del día del bando del ayuntamiento de Villamanteca y Tocino es la gran obra. Estamos hablándolo ya, tranquilos. Nos pondremos a ello. Y bueno, parece ser que nos vamos encaminando hacia la central solar. Tanto Lord Santen como el Estratega, y me incluyo yo también. Creo que la mejor opción sería la central solar. Aunque a mí no me importaría hacer un aeropuerto por el tema comercial también. Por supuesto, yo tengo que mirar por mis intereses, muchachos. Mucho machos. Y Ocelos también le interesaría el aeropuerto. Y falta la opinión de Raker. Y en cuanto sepamos eso, pues nos pondremos manos a la obra. A ver cuál es la gran obra que decidimos. Bueno, pues vamos a ampliar. A ver, estación de extracción de aguas. Tiene un nombre muy simple, pero yo no era capaz de acordarme. Así que vamos a poner... Tasa media de extracción de agua. Tasa media de filtrar de agua. Vamos a poner una de estas de extracción. Y... Bueno, tenemos de sobra. No, voy a poner otra. No, de momento no. Yo creo que con eso... A lo mejor tiene suficiente. Ya me lo dirá él. Y si no tiene suficiente, lo amplio más. ¡Mira! ¡Ay, qué bonito! Se ha aumentado esto. Se ha aumentado esto. ¡Qué felices son! A pesar de comerse toda la contaminación de la ciudad. Que, que, que viene hacia allá. Toda la contaminación va para allá. Pero a ellos no les importa porque son felices en Villa Manteca y Tocino. Contaminación terrestre. Una burrada. Voy a poner arbolitos. Y bueno, a ver... Arbolicos, arbolicos... Arbolicos. Aquí. Tú, 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 tú. Vamos a meterle caña. La verdad que hay muchos espacios que haya por aquí. Pero bueno. Y llegará un punto que me quede yo sin mineral y sin carbón. Entonces, cuando me quede sin mineral y sin carbón, no sé qué va a ser de mi ciudad. Porque ahora mismo mis únicos ingresos son esos. La exportación. Bueno. Hombre, aquí normal que tengas en la mierda. Está la mina de carbón. Y el vertedero. Y aún así mis vecinos crecen. Qué felices ellos. Yo os invito, ya os lo he dicho muchas veces. Yo os invito a que vengáis a vivir a Villa Manteca y Tocino. No os vais a arrepentir. Vamos a sacar de paseo a Maxis Man. Vaya de ronda. A los Team Powers. Y veamos cómo está esto. Esto está en un uso local. Vale, espérate. Vamos a meterle chicha. Ahí estamos. Uso local. Plásticos. No hay plásticos. Esto. No hay nada. ¿Por qué no hay nada? Me gustaría saber por qué no hay nada. ¿Dónde están mis camiones? Venga, a trabajar. A las seis de la mañana. Mi ciudad a las dos tendrías que estar todo ya liados trabajando. Esto no lo puedo permitir como alcalde que soy de esta maravillosa ciudad. Veamos, veamos, veamos. ¿Cómo va esto? Servicio a policía. 100. Vale, 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 vale. Voy a meterle a la aleación. Si es que vaya tajada sacamos de ahí. ¿Cómo está esto? La sede del comercio. Bueno. Sede del metal. A puntito. A puntito. Y vamos a ver qué división podríamos construir después. División de ingeniería. Nos sirve para una mina de carbón avanzada. Y esta sería la del comercio, que es tontería. Porque ya tenemos la sede del comercio. Vamos a poner el cartelito. Aquí. Y va. Así sabe muy bien dónde tiene que ir a trabajar. Y aquí, veamos. Balan el Monger. División de electrónica. Podría ser factible. División de petróleo no. Porque no tenemos. Bueno, es probable. Hombre, esto me permite construir un depósito de plástico en el puerto comercial. En el almacén de plástico. Y este también. De electrónica. Bueno, quizá. Quizá, no lo sé. Vamos a poner esto por aquí. Aunque este me acuerdo yo, que siempre estaba bugueado. Siempre he intentado poner este. Estaba bugueado. A ver. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Ay. Ah, lo he puesto ahí. Muy bien. En el sitio más apropiado. En el sitio más apropiado. Muy bien. O nada. ¿Qué me dice por aquí? ¿Qué me dice? Almacén lleno. Una mina está al máximo en su capacidad. Pues venga, chicos. Venga, chicos. Venga. Recoger. No entiendo por qué no recogéis. Si está todo al máximo. Al mal, ¿no? Ah, mira. Se está llenando este. Claro. Imagino que hasta que no se llene esto. Bueno. Que se llene. Me da igual. Que se llene. Está a puntito de crecer y vamos a tener un rascacielos muy rico. Muy rico. Va a ser yo creo el más alto de la región. Plomadas verdes. Recoge 10 toneladas de reciclaje. Muy bien. Y poco más. La ciudad está yendo bien. No, haz que los camiones de cumplir una misión. Esta cuál es? Recibe 21 camiones. Cualquier. Bueno. Eso es para importar. Y no me importa. Haz que los buques de carga realicen dos trayectos. Esto realmente lo de los buques de carga. No sé si otra ciudad de la región tiene que tener otro puerto comercial. Para que salgan los buques. Eso es algo que no lo sé. Así que si alguien lo sabe se lo agradecería. Como comentase. Porque si no me malgastas el dinero. Cosa que hago continuamente. Y poco me importa. Veamos cómo va el tema de turismo. Por curiosidad. Se mantiene. 11.000 no está mal. Se mantiene. Bien. Está bien la cosa. Oye. Clase baja. Clase media. No tenemos clase alta. Perfecto. Es más. Podría decirse que todos los visitantes son de clase media. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué tol! Que se me va el cebollino. El ratón. ¿Dónde está? A ver. Ahí estamos. A ver. Que tengo un problema. No se me ve el cursor. Voy a parar. Y ahora seguimos. Pues madre mía. Conea. Que ha creado otro bug con esta nueva actualización. Y es que nos parece el cursor. Muy muy bonito todo. Bueno. Estábamos con esto de la actualización. De la red metal. Y con este parón. Se me ha venido a mi. Perfecto intelecto. Que van a sacar el primer DLC importante. No como el de la mierda. Los coches esos eléctricos. Cuya marca no diré. Y es que van a incluir parques de atracciones. Muy rico. Hombre. La verdad. No sé. Estaría bien tener un parque aquí. Entre tanta mierda. No lo sé. Puede estar curioso. Creo que sale el día 28. Pero bueno. Que ese mismo día va a salir el DLC del Crusader Kings. Así que las prioridades están claras. ¿Estos qué dicen? Pequeñaja. Cabela leche. Quejicas. Tenéis sitio de sobra, hombre. Vamos a ver cómo va esto. El carón está casi lleno. Esto no produce todo lo rápido que yo querría. Pero bueno. Tiempo de tiempo. Plástico. ¿Y el plástico dónde va? Ah, vale. Esto está produciendo plástico. Ahora. Quizás voy a poner otro camión. Tú ves. Naraje de camión de transporte de reciclaje. Y... ¿Cuál puse yo? Yo puse estos, ¿no? Claro. Esto lleva el... Las cosas recicladas a los edificios que lo necesitan. En este caso sería el depósito. Y este aumenta la velocidad de reciclaje. Vale. Este va a las casas. A las casicas. Lo ponemos aquí. Vamos a poner otro más. Lo ponemos aquí. Y también ponemos de estos. Aquí detrás. Uno más. Tampoco nos gansemos. ¿Otro más? Venga, otro más. Vamos a derrochar. Y el tema de la especialización electrónica. Bueno, no sé. Una fábrica de procesadores. No lo sé, no sé. Va a ser electrónica. Bueno, claro. Costando esto, 37.500 sería tontería costar la división, que son 500.000. Casi que no sale mejor eso. ¿Y qué necesitaba? Procesadores. Y tengo 5 edificios industriales de tecnología media. Ay, eso sí que es un problema. Pues no tengo ninguno. Muy bien, el carbón sigue almacenándose. Ya ha llegado el plástico. Bien. Aquí no llega nada de carbón. ¿Y tú? Otra vez de parrada. No te quedes en casa. Seguro que se ha vuelto un youtuber. Y está ahí haciendo el vago todo el día. ¡Ey! Ya le iba a dar y se ha quitado. ¿Tú qué dice? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Aquí está. Venga, yo recojo toda la mierda que haga falta. Bueno, bueno, bueno. La cosa marcha. Qué curioso que haya crecido esto, la verdad. No me lo esperaba. Sigo aumentando eso poco a poco. Hay tiendas maravillosas. Bueno, la clase baja ya sabéis que tarda un poquito más en crecer, en densidad. Ya que cuestan más hacerles felices. Estos no tienen espacio, es una lástima. Podría provocarles un poquito de espacio, no lo sé. Da, da igual. O pongo más casas aquí. Voy a poner más casas, venga. Aquí. Mira, qué residencia más rico. Va a crecer aquí. Perfecto. Bueno, realmente demanda comercial no tengo nada. Es que tengo muy buena zona comercial aquí y muy extensa. Pues es probable que quite esto. Lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Voy a quitarlo. Y voy a poner... Residencial. Que me hace falta mano de obra. Unos chalecitos aquí en primera. Primera línea de playa, que según sale del jardín a la playa. Actualizamos la mansión. Eh, fiesta. Vamos a ver qué podemos ponerle. Un ala de ampliación. Por supuesto, necesito más sitio para mí. Para mí solo. Garaje limusina. Vista de tenis. Un invernadero. No dice de qué. No dice de qué. Puedo construir dos. Tengo que elegir bien. Que elijo. ¿Garaje con limusina? No, porque ya tengo el deportivo. A mí me gusta conducir, ¿no? Que me lleven. Pista de tenis. Pista de tenis. Aquí al lado del coche deportivo. Y no sé si el invernadero. Aunque, bueno, necesito más sitio. Claro. Soy un alcalde que tiene muchos caprichos. O el invernadero para construir ciertas cosas. O sea, para cultivar ciertas cosas. Pues ahora. Ahí en el jardín de atrás. Que nadie lo ve. Ni siquiera la policía. Ahí ya pasa el día. Bueno, vamos a dejar que se llene esto. Que poco a poco va llenándose. Uy, va a bajar. Como ha bajado ahí. Mira, hemos recogido los caminos de basura. O sea, los cubos. O los caminos. El plástico sigue llenándose ahí. Y este depósito que no nos vale de mucho. Todo hay que decirlo. Porque todo el mineral va aquí a la fundición. Voy a ampliarla, yo creo. Un horno de metal o de aleación. Metal o de aleación. Metal o de aleación. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo ahora? Aleación. Pues otro de aleación. No tengo sitio por aquí. Solo tengo él. Bueno, pues aquí. Bueno. Muy bien. Muy bien, muy bien. Problemas en educación. Aulas llenas. Aquí voy a poner mi autobusitos. Hombre. Para hacerles felices. Uno aquí. Otra aquí. Y otra ahí. A ver si así aumenta un poquito. Densidad. Mira, ha crecido un poco. Ya de paso también voy a añadir estas paradas que no tengo aquí. Mira, pues igual que en el colegio. Ahí y ahora. Ahí. Tum de roche. ¿Tú qué dices? Más parques, más parques. Yo te digo que sí, pero... Un parque. Por si me pide solo uno. ¿Esto entra ahí? No entra. No entra. Ay, qué pena. No entra. No entra. Pues mira. Ahí. Ala. Tres parques. Pues toma. Ya vio el parque. Qué fácil. Desconcertaros. Soy todo corazón. Necesito derrochar más. Siento que estoy derrochando poco. ¿Pongo un barco? ¿Aviones? Ojo, esto estaría de maravilla. Claro, a ver dónde pongo yo esto. No tengo sitio por ningún lado. Es que no tengo sitio para nada. Bueno, son lechones pobres. No pueden permitirse aviones. Esto, bueno. Aquí no se puede. Aquí no se puede. Aquí al lado. Se podría ir. Podría hacerse. Podría hacerse. Venga, vamos. El derroche máximo. Diréis, pero ¿qué haces, tío? Y yo, ¿qué hago? Pues vamos a gastar. ¿Es el objetivo de esta serie? Pues no lo sabíais. No puedo juntarlo ahí. Mira, hago así. No puedo hacer así ni una galletica. O bueno, lo junto ahí. Mira, así. Ya está. Y vamos a poner una para de autobús. Como me gusta derrochar. Sí, señor. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa con los bomberos? Incendio de materiales peligrosos. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo. Falta de personal. Vamos a quitar edificios. Y este no lo había quitado. Vale. ¿Dónde hay incendios peligrosos? ¿Liesgo de incendio? No. Pues ya no veo ninguno. ¿Dónde está? Ah, aquí. Uf, como me fastidia el centro de reciclaje. ¿No puedo derribarlo? No. Uy, 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 uy. Verás. Verás. Vamos a dejar que explote. No se puede hacer otra cosa. Verás. Me va a destrozar esto. Ah, pues no, mira. No he hecho nada. Perfecto. Muere gente. Y no se destrozan edificios. Es la catástrofe perfecta. Muy bien. Puede que se llene eso. Que se llene eso. Esto yo creo que podría quitarlo incluso. Podría quitarlo. Estos restaurantes voy a quitarlos. Todos estos. Que son comercios. Ya había dicho que eran residuos. Hay que recalificar el suelo por intereses económicos. Y ahí empiezan a crecer viviendas. Perfecto. Ay, qué buena. Alcalde que soy. Realmente. Y tampoco tengo mucho sin techo. Ya veis por ahí que son estos. Que van con la bolsita. No hay mucho sin techo. Lo cual es muy buena noticia. Para ser el tipo de ciudad que soy. Clase media. Clase media. Clase media. Clase media. Y hasta clase baja. Más cerca de la industria. Qué bien eso. 8900 de pérdidas. 8900 de pérdidas. No preocuparse. No preocuparse. Porque esto se hace así. Esto se hace así. Y ahora. Ya está. Así de fácil. Vamos a ver cuántos ingresos nos dan. Y cerramos el capítulo. Plástico. Claro. Si hago lo de electrónica. No sé. Bueno. Decidí vosotros. Si queréis. Si queréis que ponga lo de. Los procesadores. Pero para hacer eso. Ya estaría obligado. Construir el. 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 El centro de estudios superiores. Y no tengo sitio. Podría ponerlo aquí quizá. Pero pediría industria también. No lo sé. Bueno. Por aquí también podría ponerlo. Pues no sé. Ya me decís vosotros. Si queréis que ponga esto. Para que mejoren las industrias. Y construir lo de los procesadores. Si no. No pasa nada. Porque dinero me llega. Llegaría más dinero. Si. Pero oye. Hay que saber dónde. Tiene cada uno su lugar. Y tú. A trabajar. Deja de hacer vídeos. En YouTube. Vale. Muy bien. Ya veis cómo. Ha subido en un momento el dinero. Cómo ha subido. Sin problemas. Por aquellos que temíais que llegase a cero. Pues no ha pasado nada. La ruta de la llama. Es que un autobús municipal. De una ciudad vecina. Haga 100 trayectos. A tu ciudad en un año. Qué bien. Como vienen aquí. A trabajar todos. Se lo hacía el carbón. Pero bueno. Eso no lo había puesto yo. Y uso local. Así de fácil. Esto lo tengo ampliado al máximo. Imagínate. 12 camiones. Sí. Sí. Vale. Pues vamos a dejar esto aquí. Ya veis que la ciudad marcha. Poco a poco. Esto si quisiese lo podría conseguir. Venga. Sí. Vamos a por ello. Vamos a vender todo el carbón. A ver si nos da tiempo. Bueno el plástico también. ¿Cuánto me dan por el plástico? 21.000. Podría también. Venga. Voy a ser ambicioso. Quiero ampliar la sede del metal. Como objetivo para este capítulo. Que ya va a terminar. Y yo creo que esto para el puerto comercial necesito que alguien en la región también tenga otro puerto. Porque si no. Claro. ¿Para qué tengo yo un barco si no lo puedo mandar a nadie? Es un barco asurdo. Me está costando dinero. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Queda poquito. Llegaremos. Llegaremos. No llegaremos. Mientras. Vamos a dar un paseo por la Villa Manteca de Tocino de noche. De madrugada ya casi. Veamos. Esta calle que es mi favorita. Un ramazón. Ya veis. Actividad nocturna. Todos en sus casitas ya acomodados. Tiroteos. ¿Dónde está el tiroteo? Ay. No lo localizo. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está el tiroteo? Vaya. He llegado tarde. Y. 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 Mira. Ya está. Ya podemos actualizar. ¿No? Ah, no. No podemos. Yo pensaba que sí. Ya habíamos llegado. A ver si con este poco que tenemos aquí llegamos. Espero que sí. Antes de que se acabe el día. Si no, bueno. No pasa nada. Ya veis que se llega así por problemas. Y este depósito que lo voy a tirar porque no me va a llevar a nada. Está todo el rato vacío. Y al fin y al cabo el mineral lo mandan a la fundición. Que está trabajando. A tome. Vamos a darle velocidad. Y no sé, no sé. Esto se ha quedado parado. Los camiones imagino que están en otras ciudades. Y yo creo que ya. No. Tengo 850.000. Ah, mira. Un buque. Perfecto. A ver el buque. Párate. Párenlo. ¿Dónde va usted? Oiga. Señor. Señor. Me ha hecho vacío. Me ha hecho vacío. Bueno. Pues esto parece que no quiere llegar. Pues nada. Pues vamos a dejarlo aquí. Total. Ya en el próximo. Si eso veis el edificio ya crecidito. Crecidito de miras. Porque el caso es que impreso voy teniendo. O sea. Sale ahí el simbolito. Pero no. No me sale reflejado aquí. Bueno. No pasa nada. Pues esta es la ciudad. Así va. Muy tranquilita. Todo a su ritmo. Y bueno. Decidme lo del centro de estudios superiores. Si lo queréis. Así que bueno. Espero que os haya gustado el capítulo. Un saludo. Y nos vemos en el Dreadpad Monger. Hasta luego. Adiós. Gracias por ver el video.